¿Qué sería de mí como mexicano si al tener un taco de sudadero en la mano no puedo echarle salsa? Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? No les voy a mentir, mensajes, pilas y pilas y pilas de mensajes de este lugar que viniéramos a comer. Ya lo teníamos en la lista, no crean que no le habíamos echado el ojo ya, pero ahora que ya se puede comer aquí adentro, que se pueden degustar los tacos, y saben que nosotros, amantes del sudadero, por descubrir y por ser descubierto aquí en la Ciudad de México, le vamos a entrar chido, así que bienvenidos a Los Tacos Charly. Lo bonito de acá, como ya les dije en el principio, es el sudadero. También podemos encontrar pastor, tripa, cabeza, un poquito de todo como buena taquería con mosaico y toda la cosa, pero para empezar, que se vengan dos de sudadero y después como nos vaya llevando el viento. Vámonos que hace hambre, aunque sea temprano. Todos esos mensajes que les mencioné no son excusa, es que todos vienen por estos taquitos, amigos. No los pedí así porque se me antojaran, sino para poder explicarles un poco más a detalle de lo que se trata este sudadero, como bien ya lo hicimos en alguna ocasión, o bueno, en varias ocasiones ya aquí en el canal. Los hemos probado picadito, los hemos probado el tradicional, que es un poquito más en cubos. Lo hemos probado en trozo, este como pueden ver parece carne mechada, se deshace, estoy casi seguro que va a ser como mantequilla. Yo ya he venido varias veces por acá, pero ahora que venimos a grabar no saben la emoción que siento de presentarles estos tacos. Y bueno, vamos a empezar por el que no tiene nada para que vean cómo está la cosa. Así se ve estos brillos y de aquí para adentro. No sé por qué, pero bueno, tengo una ligera idea, pero déjenme aclarar mis ideas. Ok, ok, perfecto, así ya. Como les había comentado, yo ya he venido a esta taquería unas cuantas veces con mi buen amigo Javier, ya lo he mencionado por acá. Siempre nos aventuramos en las noches y decir el horario es importante porque solo he venido en la noche, pero esta vez llegamos tempranita, así rozando cuando van abriendo la cortina y acabamos de descubrir que también cuando sale recién de la manteca, que se empiece a escurrir, que está todo recién hechicito, sabe, por lo menos en mi opinión mejor, mucho más suave. En serio que sentir la grasa del corte específico que utilizan aquí es otra onda. Por eso este lo pedí sin nada, para que sintamos la carne, para que se viera en el cuadro, para que se noten los brillos, una experiencia 100%, punto. Y aparte un suadero muy diferente a los que hemos probado y vaya que no por nada tanta gente los ama. Miren, es temprano, son tres y media creo y vean la cantidad de gente que ya hay por allá. Ya probamos el solito para degustar todos los jugos, para sentir la carne, pero un buen taco de suadero sin limón, sin salsa, sin cilantro y cebolla creo que no es un buen taco de suadero. Entonces ahora sí, que se venga la lluvia, que empiece a escurrir y vámonos. ¿Qué sería de mí como mexicano? Si al tener un taco de suadero en la mano, no puedo echarle salsa. Definitivamente, el acompañamiento perfecto, esa salsa roja, picocita, pero no tanto para disfrutar la carne, el sabor, la grasa. Creo que vale la pena cuando los tacos, el suadero está tan bien hecho y creo que para mis personas que vienen aquí de visita de otros estados y de otro país y quieren una buena recomendación de suadero, muy diferente a la que podemos encontrar un poco más al centro de la ciudad, esta es la buena. Que no se acaben los tacos, por favor. Bueno, si no, pedimos más. Aquí una diferencia muy grande y por lo que queremos resaltar este estilo es que justo este picado, este desmenuzado de la carne hace que la experiencia sea muy distinta, sea muy mantequillosa. No sientas los trocitos del suadero grande, no sientas como el trozo como ya se los habíamos mencionado. Creo que sí, es muy rico, pero creo que depende mucho de gustos y también en ánimos, como justo la hora del día en el que estés, entonces creo que aquí se puede ver perfecto. Y vamos a hablar más a detalle de la pieza que utilizan y acá los encargados de hacer el suadero, los que tienen el toque y la mano perfecta, hacen que sea como tan pero tan rico el pecho, que es lo que ellos utilizan por acá, si es que no estoy equivocado. Pero bueno, vamos a acabarnos esto y a veces lo que nosotros hacemos es pedir otro tipo de tacos en el segundo round, pero yo creo que aquí vale la pena que nos echemos más del suadero para poder seguir hablando. Ya los primeros los pedimos peloncitos, uno sin nada, uno solo con la cebolla, el cilantro y el limón, estos sí retacados, lo que le puedes poner en la barra. El acompañamiento perfecto que yo creo va con el taco de suadero, infaltable pepino cortadito y el rábano que también por esa textura, por crujir, combina perfecto en este caso con esta suavidad del suadero. Así que antes de que se nos enfríen, vamos a ponerles un toque de limón para que combinen también con nuestra agua de chía y vámonos. Todo está saliendo perfecto en este video. Desde el jugo de limón, tan pero tan jugoso, hasta la luz cayendo en nuestros ojos, en los tacos, en el taquero. Es como si Dios Garnachero dijera, Hijo mío, te bendigo con estos tacos y que este video salga de la mejor manera, ahí te va la bendición y vaya que está pasando. Y no crean que no vamos a aprovechar 100% el veneno como nos están diciendo aquí las personas que comen al lado. Hay que ponerle salsita roja, que es de árbol para que amarre, para que tenga estos toques aciditos que van perfecto con la grasa, que corten y así nos pinte una sonrisa gigante en la boca y también al final un pepino. En esta toma que sacamos perfectamente cuando se ve el trozo gigante, que es el pecho. Mejor conocido como brisket para las personas que nos ven a veces de Estados Unidos o como de otra parte de Latinoamérica. Se ve perfecto la división entre el point y entre el plat y eso hace que justo sea un estilo muy de esta taquería porque no muchas veces o creo que no recuerdo haber visto que utilizan el trozo completo. Me ha tocado ver que sí utilizan el pecho, pero el que va más pegado al costillar, a veces dividen el point, a veces dividen el plat, aquí utilizan los dos y en esta toma como les decía se ve perfecto y lo hacen increíble, espero que lo sigan haciendo así por los siglos de los siglos porque tajitos buenos los van a tener para mucho tiempo. Y ahora sí, últimos toquecitos de limones desde la última hordida para que amarre con la salsa que no les había dicho pero es aceitosa, entonces para cortar eso y bajarle un poquito al exceso de la grasa, creo que queda perfecto. Empezamos con lo poquito, chiquiteándole para poder sentir el suadero, pero ahora sí, toda la carne al asador o mejor dicho al sombrero, a la choricera y nos pedimos dos últimos o eso creo yo, tres de pastor y dos más de suadero porque pues ya saben que me enamoró esta suadero, entonces hay que aprovechar un poquito de rábanos, pepinos, cebollita, ¿qué más quieres padre? Este es el de pastor y desde que llegamos el olor está bastante impresivo, las especias, el marinado llega pero sinceramente creo que por la experiencia que estoy teniendo y todo lo que envuelve a la taquería Charlie y los mismos clientes se los van a decir, el suadero es el ganador, es el que se queda aquí, mira, en el Cora aunque estos están bastante, bastante buenos y no les vamos a decir que no, ¿verdad? Entonces hay que acabarnos eso que aquí no hay perros. Algo que me encanta de esta taquería es que tienes esta dualidad, o bueno, más que una dualidad es que tienes muchas opciones tienes tacos de pollo, tienes tacos de bistec, de chuleta, órdenes de longaniza también, un poquito de todo pero creo que lo que es respectivo cuando vienes como a esta hora o tienes este antojo más callejero definitivamente es el pastor pileteado con la tortillita por ahí, salsita, respectiva piña y ahí tienes padre para poder balancear y que toda esa grasa de suadero que ya tienes por acá esté cortándolo con el marinado especial sobre el puerco Otro sadero, como de que no entra Uno más, uno más Ah, y de hecho algo que no les comenté fue que aquí en vez de pedirlo picadito lo pedí más troceado, es decir, los trozos son un poquito más grandes para ver si cambiaba un poco la experiencia para ver si en algo beneficiaba esto del video porque no crean que tengo hambre, es más como por investigación y por demostración para ustedes, así que veo una vez Ok, sí, definitivamente cambia la cosa y de hecho sí preferiría que me los dieran más picaditos porque se guarda un poco mejor la grasa toda esta jugosidad que ya tiene el trozo de la carne se concentra mejor cuando está así picadito, no por nada lo dan así y de hecho yo, esto no se puede hacer pero les dije, a ver, una pruebita nada más para enseñarles a las personas cómo se ve para que quieran un poquito mejor de lo que les estoy hablando pero sí, pídanlos cómo van porque a eso vienen a esta taquería Lamentablemente hemos llegado al final de este video pero también estoy muy feliz porque ya les enseñé esta taquería que tenía muchas ganas de enseñarles y ahora lo que todos esperaban, precios todos los que nos pedimos, que bueno, son los de suadero y pastor 18 pesitos, los demás son variados ahí les dejamos el menú por acá y ahora sí, con este último de suadero como tenía que ser, les digo provecho Después de ese festín de suadero que nos echamos les hago una cordial invitación a probar estos que son muy únicos en su estilo Suadero, chilango 100% para toda mi gente de otros estados cuando estén por acá es una recomendación 100% garantizada y también para los chilangos, obviamente, todos invitados si quieren venir a estos tacos los tacos Charlie tienen que venir a la avenida San Fernando esquina con de las puentes y el metro más cercano, entre comillas podría ser el metro universidad y el tren ligero también, entre comillas, más cercano es el tren ligero de Huipulco si tienen más recomendaciones pónganlas por favor en la parte de aquí abajo a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta comentar, compartir, activar la campanita y ya saben todo eso que siempre les digo gracias por ver el video vamos a quedarnos comiendo más taquitos porque merecen y nos vemos en el próximo de la garnacha que apapacha con el solazo dándonos aquí en la cara ya ni sé lo que estoy diciendo me está dando una sobredosis de suadero justo aquí el señor estamos hablando de lo buena que está la salsa el señor le tomó foto a sus tacos me dijeron ellos que le pusiera más salsa no se equivocan ellos son los expertos acá porque se ve que tienen ya unos cuantos años de venir, ¿no? unos cuantos unos cuantos nada más y nosotros yo creo que vamos a hacer de los mismos porque me están cayendo perfecto estos de suadero